Rigo Creo que mucho es que pasó y la vida no cambió Sigue vivo el sentimiento Todavía no te dejo decorar como dolía Hasta haberme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecían más Amores como tú hice Solo se viven una vez Solamente nos queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Sonora, candelosa Perdón si no te supe amar Yo sé que merecían más Amores como tú oíste Solo se viven una vez Solamente nos queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Quedamos y quedamos con el tema de ¿Qué agonía? Que ya lo pueden solicitar ahí a través de la radio ¿Cómo no?